Gracias. Respecto a lo que es diabetes en el adulto mayor. Veamos a ver un segundito. Gracias. De pacientes, de personas adultas mayores tienen diabetes y la mitad de los adultos mayores tienen prediabetes. Prácticamente hacen casi las tres cuartas partes con un compromiso de la glucosa, una de glucemia. Son estadísticas actuales que se están manejando. Los adultos mayores con diabetes tienen tasas más altas de muerte prematura, discapacidad funcional, pérdida muscular acelerada. Ya sabemos que ellos cursan con sarcopenia y enfermedades coexistentes como hipertensión, enfermedad coronaria y ACV que aquellos sin diabetes. Entonces, eso nos exige hacer una evaluación integral que nos proporcione un marco para determinar los objetivos y los enfoques terapéuticos. Así tenemos en esta diapositiva que a medida que avanza la edad, vamos viendo que hay mayor proporción de pacientes con la duración de la enfermedad. En comparación, por ejemplo, en este caso tienen mayor de 10 años y está presente en mayores, adultos mayores, digamos de mayor edad. Por otro lado, las complicaciones, como ya habíamos visto en la primera diapositiva, en los pacientes con diabetes, adultos mayores con diabetes mayores de 65 años, mayor o igual a 65 años, vemos que presentan más enfermedad de retinopatía, más problemas de microlinuria, disminución de la función renal, que los pacientes que no tienen diabetes prácticamente aceleran, van a acelerar el envejecimiento de estos pacientes. Aquí en esta diapositiva vemos las complicaciones según las complicaciones de la diabetes, según la edad del paciente. Miren, acá tenemos a los pacientes mayores de 75 años, entre 20 y 44, miren las complicaciones. Entonces, bueno, hipolisemia pueden prestar casos de hipolisemia, pero la mayoría de casos de hipolisemia se encuentran en los pacientes de 65 a 74 años y en los pacientes que tienen más de 75 años. Por eso que en las guías, casi todas las guías consideran mucho la hipolisemia para lo que es el control de la diabetes, ya que esto también es una causa de moro y mortalidad en nuestros pacientes diabéticos. Y así también enfermedades cardiovasculares, isquemia cardíaca, compromiso del corazón, es más frecuente a medida que avanza la edad del paciente. A mayor edad, mayor complicaciones. Entonces, con respecto a la fisiopatología de la diabetes mellitus, como vemos acá, tenemos acá los factores de riesgo que ya habíamos visto en general en todos los pacientes diabéticos. Tenemos los estilos de vida, estilos de vida poco saludables en nuestros adultos mayores que los conducen a la obesidad, estos pacientes, más una carga genética, más otras condiciones de comorbilidad, llámese la sarcopenia, a mayor edad, mayor riesgo de diabetes. Entonces, todo esto nos va a conducir a una resistencia metabólica, una resistencia y efectos metabólicos de la insulina. Una disminución de la masa celular y de la función de las células beta del páncreas. Entonces, esta resistencia a la insulina nos puede conducir a una prediabetes y esta prediabetes a la diabetes tipo 2. Todo esto también hay una alteración de la adaptación, lo que nos va a llevar o conducir a una diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué más se puede mencionar en lo que es la fisiopatología de la diabetes? Entonces, lo que se ha visto en sí, dos cosas entonces, dos mecanismos principales en la diabetes del adulto mayor. Uno, uno, ya vimos, es la resistencia a la insulina, que también se produce en pacientes de menor edad, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina juega en factores importantes, la genética, los estilos de vida. Ahora, tenemos un paciente obeso, el paciente obeso sea un adulto maduro o un adulto mayor, va a generar resistencia a la insulina. Por otro lado, tenemos ya el envejecimiento del páncreas en nuestro adulto mayor y eso se va a expresar en que hay una baja expresión del transportador GLU-4 en los adipocitos y los miocitos. Entonces, esa baja expresión del transportador va a conducir a que no haya una adecuada captación de glucosa y por tanto va a aumentar la hiperglucemia en la sangre y nos puede conducir a lo que es la diabetes mellitus. Ya conocemos bien los criterios para lo que es prediabetes y diabetes. Los mismos criterios que se utilizan en general para el diagnóstico de prediabetes y diabetes también se utilizan para el adulto mayor. Así, nosotros ya conocemos que la prediabetes se diagnostica cuando tenemos una glucosa en ayunas de 100 a 125, la glucosa dos horas posprandial poscarga de 75 gramos de glucosa negra de 140 a 199, que se considera intolerancia oral a la glucosa, en el anterior caso glucosa alterada en ayunas o una glicosilada de 5.7 a 6.4. Esos son criterios para prediabetes. Luego tenemos la glucosa en ayunas para diabetes mayor o igual a 126. Acá nos dan en milimol por litro, que viene a ser 7 milimol por litro. Una glucosa a las dos horas poscarga de glucosa negra de 75 gramos mayor o igual a 200 miligramos, que si lo medimos en milimol por litro es 11,1. O una glicosilada mayor o igual a 6.5. O en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucemica con una glucosa aleatoria mayor de 200 miligramos por decilitro. Entonces, son los mismos criterios que se utilizan para lo que es el adulto en general. Ahora, con respecto a los síntomas, con respecto a los síntomas, no siempre va a ser los mismos síntomas que presenta nuestro paciente clásico, que se diagnostica con diabetes, como es los síntomas de poliura, polidicia, polifagia, pérdida de peso en algunos pluritos. Entonces, el adulto mayor a veces lo que hay es sensación de náuseas, hay pérdida de peso, ¿no? El paciente está inapetente, más bien en vez de tener polifagia, puede estar inapetente. Mostrarse cansado, sin ganas de hacer nada. Entonces, son síntomas que nos indican que tenemos que pedirle en este paciente, dentro de sus examines que le pidamos, tenemos que considerar la glucosa sérica, para hacer un descarte de diabetes, más si estamos frente a pacientes que tienen factores de riesgo. Ahora, la evaluación de pacientes mayores con diabetes, no solamente vamos a ver lo que es el colesterol, el glicerio, lo que es la glucosa, y no tenemos que ver otros parámetros en ellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la evaluación general de salud. Entonces, tenemos que ver su estado funcional, ¿no? Las actividades de vida, de la actividad de vida, de la vida diaria, ¿cómo está? Si hay compromiso, si hay ya compromiso, ¿no? Como depresión, como trastorno cognitivo, si hay riesgo de caída, la fragilidad, ¿cómo está su peso? El índice de masa corporal en el adulto mayor se considera hasta 27, ¿no? A diferencia que en el adulto joven o en el joven o mayor de 18 años, se considera el IMC normal hasta 24.9. Entonces, por ahí también varía un poquito, va a variar un poquito también el índice de masa corporal. ¿Qué más tenemos que evaluar al paciente? Su presión arterial, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Hay que ver los medicamentos que está tomando. El paciente prácticamente utiliza varios medicamentos para sus distintas patologías que presenta. Entonces, hay que tener cuidado con la interacción de medicamentos, ¿no? Incluso hay que tener cuidado con la detección de cáncer que pueden tener sus pacientes, la audición, otras condiciones comórbidas que presenten, la agudeza visual, la fragilidad, el rendimiento físico. Entonces, esto tenemos que considerar en nuestros pacientes adultos mayores para poder tratar de hacer un tratamiento adecuado. Pruebas generales que se les pide su electrocardiograma, lípidos, su densitometría, ultrasonido de las arterias arterial, detención de diabetes para las personas que no son diabéticas, salud específica de la diabetes, hay que hacer un control para descartar o tratar la retinopatía, nefropatía, neuropatía, hacer una terapia de nutrición médica, control de la diabetes, capacitación para el autocontrol de la diabetes. Capacitación no solamente para el autocontrol personal, también aquí interviene muchas veces el familiar, porque una parte de tus pacientes tienen cierta limitación o tienen deterioro cognitivo. Entonces, al familiar se le tiene que capacitar en el autocontrol de la diabetes, en el automonitoreo de la diabetes. Entonces, como se mencionaba, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la evaluación de nuestros pacientes adultos mayores con diabetes es la fragilidad. Y aquí he encontrado unos criterios, los criterios de ENSRU y colaboradores para el fenotipo de síndrome de fragilidad. Esto es algo sencillo que nos puede ayudar para poder ir clasificando a nuestros pacientes, porque de hecho que muchas veces estos pacientes tienen que ser evaluados por otro médico o por un médico especialista, puede ser un geriatra, ¿no? Ya que son pacientes con múltiples patologías. Entonces, esto nos puede definir si estamos frente a un paciente frágil o no, ¿no es cierto? Tenemos acá tres criterios. La pérdida de peso es 5% mayor en los últimos tres años. Habilidad para levantarse de una silla cinco veces, de una silla sin el empleo de los brazos, por energía identificada como una respuesta negativa a la pregunta, ¿se siente usted lleno de energía? Entonces, de aquí se puede hallar un puntaje, de tal manera que dos o más criterios se considera frágil. Entonces, nos va a ayudar. Entonces, ya estamos frente a un paciente con fragilidad. Entonces, otro de los aspectos es el deterioro cognitivo. Nuestros pacientes adultos mayores suelen olvidarse de tomar sus medicamentos o se confunden de medicamento. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Ese deterioro cognitivo muchas veces es necesario el apoyo de un familiar, ¿no? Entonces, hay que evaluar. Hay que ver qué tan comprometido está su estado cognitivo en nuestro paciente. Entonces, se debe realizar, dice, exámenes de detención para la detección temprana del deterioro cognitivo leve o demencia para adultos de 65 años de edad o mayores en la visita inicial anualmente y según correspondan. Tal vez en la práctica no se dé como debe ser por el tiempo, ¿no? Pero sí es posible hacerlo. El especialista muchas veces, el quiriatra, lo hace. Tiene todas las fichas donde hace esto de aquí. Entonces, ahí tú vamos a tener una idea si realmente ese paciente que se anda olvidando de tomar su medicamento ya tiene un deterioro cognitivo y tiene que ser visto por un especialista y el familiar tiene que estar al tanto del paciente, ¿no? Es concientizar, sensibilizar a los familiares porque ellos son el apoyo de que el paciente no se complique. Entonces, acá hay algunas escalas, algunos test que se utilizan para lo que es el deterioro cognitivo. Tenemos el mini mental state examination de LMMS que nos ayuda bastante, ¿no? Nos da el puntaje, nos brinda ese puntaje, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cuando hay deterioro de cuánto a cuánto es el puntaje de 12 a 24 deterioro de 9 a 12 ya lo consideran demencia. Entonces, esta escala es interesante. Tenemos la otra escala que también se menciona El mini COG también se utiliza para evaluar el deterioro cognitivo. También es otra escala que nos va a servir. Y otra cosa que se tiene que considerar en el manejo de nuestro paciente adulto mayor con diabetes. Entonces, como ya hemos visto en el gráfico anterior sobre cómo predomina la hipolisemia en estos pacientes, entonces es importante considerar este parámetro, este problema. Entonces, la guía de LADA, la última guía de LADA nos recomienda que en adultos mayores con diabetes, con mayor riesgo de hipolisemia, deben determinarse y abordarse, todos estos problemas deben determinarse y abordarse en las visitas de rutina. Dice, para los adultos mayores con diabetes tipo 1 se recomienda el control continuo de la glucosa para reducir la hipolisemia. No es cierto, sin ellos tiene que hacerse un monitoreo continuo para lo cual existe un equipo o si no, el automonitorio con los glucómetros. Para los pacientes adultos mayores con diabetes tipo 2 que reciben múltiples dosis de insulina, se debe considerar también el control continuo de glucosa. Por ejemplo, a veces a estos pacientes se le indica que se haga su glucosa previo a la inyección de insulina. En pacientes adultos mayores con diabetes tipo 1, considerar el uso de sistemas automatizados de administración de insulina u otro dispositivo según la capacidad individual. Entonces, ya hay dispositivos, las famosas bombas de insulina que se utilizan en el paciente, en la cintura, vienen con un medidor de glucosa de tal manera que se puede, de tal manera que se calcula, o la bombita lo calcula, la cantidad de insulina que se va a aplicar el paciente. Entonces, ya son herramientas mucho más sofisticadas que ayudan a evitar la hipoglicemia, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1 que utilizan este tipo de sistema de administración de insulina. Con respecto al tratamiento de la diabetes en el adulto mayor, los objetivos del tratamiento tenemos, siempre son recomendaciones. Así tenemos, y esto es interesante porque en base a esto nosotros vamos a hacer el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, el adulto mayor se va a ir clasificando, Entonces, tenemos adultos mayores que son por lo demás sanos, con pocas enfermedades crónicas coexistentes y función cognitiva y un estado funcional intactos deben tener objetivos más bajos, ¿no es cierto? Que los pacientes que nos llegan al consultorio, pacientes de 65, 70, 79 años, caminando, tú le preguntas a esos pacientes están lúcidos, caminan, hacen sus actividades diarias normales. Entonces, son pacientes que tienen poca patología crónica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la glicosilada en estos pacientes? Menos de 7.0 a 7.5%. Entonces, y sobre todo si estos pacientes no utilizan insulina, entonces nosotros podemos lograr conseguir que la glicosilada sea menos del 7%, ¿no? También hay que tener en cuenta el medicamento que utiliza. Mientras que aquellos con múltiples enfermedades crónicas coexistentes, ¿no? El paciente tiene, pues, tiene hasta fractura de cadera con deterioro cognitivo o dependencia funcional deben sus objetivos glucémicos ya son menos estrictos. Así tenemos que la glicosilada va a ser menos de 8.0%. Entonces, de acuerdo al estado funcional y cognitivo de nuestros pacientes vamos a ver cuáles deben ser los niveles de hemoglobina glicosilada que puede tener nuestro paciente. Entonces, como dicen debajo los adictivos glucémicos, para algunos adultos mayores podrían relajarse razonablemente como parte de la atención individualizada, pero la hiperglucemia que provoca síntomas en riesgo de complicaciones agudas por hiperglucemia debe evitarse en todas las personas con diabetes. Entonces, de todas maneras, siempre hay que tener cuidado ni esté muy alta ni que esté muy baja la glucosa. Igual, la detención de complicaciones de la diabetes debe individualizarse en adultos mayores. Se debe prestar especial atención a las complicaciones que conducirían a un deterioro funcional. El tratamiento de la hipertensión a niveles objetivos individualizados está indicado también en la mayoría de adultos mayores. El tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular debe individualizarse en adultos mayores considerando el marco temporal de beneficio a la terapia de reducción de lipidus y la terapia con aspirina pueden beneficiar a las personas con esperanza de vida al menos igual al periodo de tiempo de los años de presión primaria que la intervención secundaria. Entonces, individualización del paciente. Entonces, este esquema es un esquema también de la guía de LADA tenemos en cuenta varios factores. La duración de la enfermedad, ¿no es cierto? A mayor tiempo de enfermedad, mayor tiempo de enfermedad, ya los niveles de glicos y LADA se van relajando. Ya no se va a hacer más muy estricto como cuando se recién se diagnostica a una edad temprana. Esperanza de vida, ¿no es cierto? Si es larga la esperanza de vida si es larga entonces va a ser más estricto el control de la diabetes. Pero si es más corto, por ejemplo, un paciente con deterioro funcional o un cáncer, por ejemplo, en estadios avanzados ya no se es tan estricto. Comoridades importantes si están ausentes pues es más estricto el control glicémico a diferencia de cuando es severo. Complicaciones vasculares igual si está ausente y si está severo es mucho menor la exigencia de los niveles de glicos y LADA y pueden ser valores más altos. En preferencia del paciente, ¿no? La motivación del paciente también es importante y también tenemos el soporte del sistema, ¿no? Todo así está limitado porque todo eso va a influir en el control adecuado de nuestro paciente. Por acá tenemos riesgo potencial asociado con polisemia y otros efectos adversos de los medicamentos. Tenemos un paciente que hace polisemia que le queremos dar un medicamento que le cae mal, que le produce molestias, sea, por ejemplo, mareos, sea problemas gastrointestinales y queremos exigir con ese medicamento, tenemos que tener cuidado también, no le vamos a estar produciendo otras molestias, tenemos que buscar otras opciones o si eso, como estamos hablando de un adulto mayor, no somos tan estrictos con los niveles o con los objetivos del control de la diabetes, en este caso, de la glicosilada. Entonces, no hay mucha ausencia, ya no va a ser menos de 7, sino 7.5 u 8% que nos quedemos tranquilos con esos valores de la glicosilada, ¿no? Porque hay que ver todas las características del paciente. Tengo un paciente que la meformina le cae mal, que es el medicamento de primera elección y no tiene un soporte adecuado económicamente en nuestra... ¿Qué puedo hacer con ese paciente? ¿Qué puedo hacer? Adulto de 70 años, adulto mayor de 70 años, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ese paciente, ¿no? Tengo que evaluar todos estos aspectos y ser más flexible en mi glicosilada. Puedo actuar ahí a nivel de los estilos de vida saludable, ¿no? Entonces, este esquemita nos sirve para eso. Entonces, este es un resumen de lo anterior que me pareció bien interesante. Son las metas a considerar para la glucemia, presión arterial y dislipidemia en adultos mayores con diabetes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bien, tenemos nuestro paciente, ¿no? Hacemos el diagnóstico, tenemos ya el diagnóstico, paciente diagnosticado de diabetes, laboratorialmente, sin lugar a dudas, que si fue necesario repetir la segunda prueba, se hizo la segunda prueba para el diagnóstico respectivo. Muy bien. Entonces, en el adulto mayor, ¿qué más nos interesa? Entonces, ve las características del paciente y su estado de salud. Son pacientes, entre comillas, diría esta palabrita, entre comillas, saludable, ¿no? Porque de hecho que está enfermo pues ya tiene diabetes, ¿no? Pero una persona, digamos, es una persona como lo habíamos mencionado con estado cognitivo y funcional intacto y con pocas enfermedades crónicas coexistentes, entonces, ya tenemos ahí a nuestro paciente con esa característica. Entonces, de hecho que esos pacientes tienen mayor esperanza de vida restante, ¿no es cierto? Entonces, mi meta va a ser menos de 5, menos de 7,5%, la glicosilada y mi glucosa en ayunas o preprandial de 90 a 130. En el adulto mayor no le bajan mucho la glucosa, menos de 90, ya cuando está en 80 ya se tiene que tener cuidado, ¿no? por el alto riesgo de polisemia. La glucosa a la hora de acostarse entre 90 a 150. Una presión de menos de 140 sobre 90. Hay que controlar los lípidos de acuerdo a los criterios, de acuerdo a la guía en general que hemos visto, se puede indicar estatina, salvo que esté contraindicado o no la tolere. Ese es un grupo de pacientes adultos mayores con esas características. Ahora tenemos el otro grupo de pacientes. Ya le consideran como complejo intermedio. Ese paciente tiene múltiples enfermedades crónicas existentes o dos o más impedimentos instrumentales de actividad de la vida diaria o ya tiene un deterioro cognitivo de leve a moderado. Para esto ya le hemos aplicado su test respectivo y ya lo hemos enviado a neurología o al médico que corresponde o al geriatra para que le haga esta evaluación. Entonces, como que este paciente ya tiene más comorbilidades, entonces, ya no vamos a ser tan estrictos con la glicosilada porque si no vamos a terminar con este paciente con hipoglicemias. Con su vida, esperanza de vida es intermedia, ¿no? Vulnerabilidad a la hipoglicemia como tiene un problema ya funcional, un riesgo de caídas y eso lo puede complicar su salud. Entonces, hace hipoglicemia, hace mareos, se cae, se fractura la cadera, se complica más el paciente. Por eso que aquí ya no se es exigente con los niveles de glicosilada. Con menos de 8% está bien. La glucosa en ayunas el mínimo 90 hasta 150. Hasta 150. Estamos hablando de un paciente que ya está limitado, ¿no es cierto? Que ya tiene cierto, tiene deterioro cognitivo. la glucosa a la hora de acostarse entre 100 y 180 y con una presión de menos de 140 sobre 90 igual a las estatinas tan indicadas. Cuando ya hay un compromiso más marcado o hay un deterioro cognitivo moderado a severo con más de dos impedimentos instrumentales en las actividades de vida diaria o está en una etapa terminal de una enfermedad crónica. Entonces, en estos pacientes con esta característica de paciente adulto mayor con esa característica ya la esperanza de vida es limitada, ¿no es cierto? Entonces, yo no gano nada en hacer lo que su diabetes esté baja porque lo único que vamos a hacer es causar la hipoglicemia y complicar más la situación del paciente. Entonces, ya no se es tan exigente con la glicosilada y es menos de 8.5% la glucosa puede llegar a 180 como máximo en ayunas, ¿no? Y tratar de que se mantenga en este rango que está acá. A la hora de acostarse hasta 200, la presión arterial menos de 150 sobre 90 y los lípidos considera la prioridad de beneficio con estatinas prevención secundaria más que la primaria. Entonces, entonces, en el adulto mayor es importante clasificar a nuestros pacientes en una de estas tres categorías para que en base a eso podamos tomar en cuenta cuáles son nuestras metas de control de ese paciente diabético adulto mayor. Y para eso nos sirve esta tabla que se encuentra en la guía de la Asociación Americana de Diabetes del 2023, pero también están en las guías de los años anteriores. bien, entonces, siempre, en todos los pacientes, en todos los casos, es lo primero que tenemos que guiarlo a nuestro paciente en la modificación de los estilos de vida a estilos de vida saludables, ¿no es cierto? Siempre, primero, se recomienda una nutrición y un consumo de proteínas óptimos para el adulto mayor, se debe alentar al ejercicio regular incluida la actividad aeróbica, el ejercicio con pesas y el entrenamiento de resistencias en todos los adultos mayores que puedan participar de manera segura, de manera segura en tales actividades. El modelo del plato, el modelo del plato también se aplica para el adulto, el modelo de este plato también se aplica en el adulto mayor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la mitad del plato puede consumir, en este plato, bueno, acá lo han hecho un poquito diferente, pero en realidad vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para los demás pacientes. La mitad del plato, verduras, la cuarta parte del plato va a ser para lo que constituyen las harinas y la otra cuarta parte puede ser para lo que son las proteínas que pueden ser pescado, puede ser pollo, los huevos zancochados y carne roja pues muy poco salvo en el caso de los pacientes que ya tienen compromiso renal es preferible evitarlo, ¿no? Siempre acompañado de una fruta en su almuerzo por ejemplo, su agua como bebida, su agua o su infusión. Entonces, esa es la manera de alimentar a nuestro paciente evitando el exceso de harinas, ¿no? Evitando el exceso. En muchos pacientes sufren de estreñimiento en el adulto mayor muchas veces sufre de estreñimiento crónico. Entonces, pero a veces muchos de ellos no consumen, no consumen fruta o poca fruta o no les gustan las verduras. Hay mucho adulto mayor que muy poca verdura le gusta consumir. Eso es porque es una costumbre. Anteriormente, pues muy poca verdura se consumía. Ahora, por lo menos se ha sensibilizado un poco más el consumo de verduras y ya en realidad están comiendo más verduras que antes. Al menos eso es lo que yo he podido ver, ¿no? Entonces, hay que mejorar esa alimentación. Queremos muchas veces el familiar y este es un problema frecuente. Muchas veces mi mamá no come, mi papá no quiere comer o come muy poquito. Entonces, hay que ver qué le está dando de comer. Entonces, a veces el familiar quiere que coma como él come o como la mamá o como el paciente comía hace 20 años atrás. Entonces, ya no, la ración va a ser menor en el adulto mayor. Menos actividad física, su organismo metabólicamente es más lento que cuando era un adulto maduro o un joven. Entonces, no le vamos a pedir que coma tanta harina y ahí, por ejemplo, a quien vamos a concientizar o sensibilizar es al familiar, al familiar que piensa que está comiendo en exceso. La otra cosa que tenemos otro problema con los adultos mayores es que los familiares acostumbran cuando llegan a la casa a traerles de regalos galletas, chocolates a nuestros adultos mayores. Entonces, esas costumbres tenemos que ir haciendo que cambien para no perjudicar a los pacientes adultos mayores sobre todo a los que tienen diabetes. Eh... Dice la... El adulto mayor con diabetes tipo 2 sobrepeso, obesidad y capacidad para hacer ejercicio menor de suelo debe considerar una intervención intensiva en el estilo de vida centrada en cambio en la dieta, actividad física y pérdida de peso moderado. Un promedio de 5, 7 a 10% es excelente por sus beneficios en la calidad de vida, movilidad, funcionamiento físico y control de factores de riesgo cardiometabólico. Entonces, el paciente adulto mayor si vemos en la clasificación que hemos visto que sería en la primera, el adulto mayor que está en la primera, el primer tipo, el primer tipo de adulto mayor, es un paciente que puede movilizarse, que puede correr, lógico, que hay que tener cuidado con las caídas, ¿no? A la medida que vaya pudiendo tolerar, si este paciente puede hacer un poco más de ejercicio físico, más activo, que lo haga. Se está... Anteriormente hacían muy poco el ejercicio con resistencia, ahora se ha visto que el ejercicio de resistencia da fortalecimiento, da fuerza, da incluso mayor estabilidad al adulto mayor. Entonces, como ustedes ven en la fotografía, tenemos el adulto mayor con pesas, claro, no lo va a mandar a 20 kilos a que alce, pero sí con pesas pequeñitas. Miren, ¿en dónde está sentada la señora? Tenemos esta pelota que se utiliza en la terapia física, ¿no? Que es interesantísimo porque le dan al cuerpo estabilidad, le dan equilibrio. Entonces, no podemos abandonar el ejercicio físico. Es un error, es un error que estamos haciendo desde adultos jóvenes, desde adultos jóvenes, adultos maduros, que empezamos a tener una vida demasiado sedentaria. y eso más adelante nos va a costar, nos va a costar. No podemos dejar de lado esta actividad física que nos va a ayudar y sobre todo en los adultos mayores porque va a generar, va a controlar los niveles de glucosa, va a controlar los niveles de presión, va a controlar todo lo que es uno problema metabólico de su organismo. Entonces, hay que fomentar esto, ¿no? Hay que fomentar. Anteriormente decían, no, mi abuelita no debe hacer nada, ya trabajó con tiempo, ya nos hizo con tiempo nuestro, ya trabajó mucho con tiempo. Es cierto, una cosa es trabajar y otra cosa, salir a pasear, salir a hacer su deporte sin ninguna presión, porque anteriormente, pues, trabajaba para hacer la comida, para limpiar la casa, todo lo que antes hacía en casa de la mujer o un varón que se iba a trabajar al campo, qué sé yo, pero no, después, a los 60, 70 años, empezaban a sentarse, a sentarse y lo único que hacían era empezar a tener problemas con su articulación. Entonces, es importantísimo la actividad física en el adulto mayor. Con respecto al tratamiento farmacológico, vamos a ver un poquito de las características de los medicamentos, ¿ya? Un segundito. Entonces, veamos, dentro de los medicamentos, el de primera línea tenemos a la meformina, ¿no? ¿Cierto? La meformina es el medicamento de primera elección, tiene más o menos 1 a 1.5 de disminución de la glicosilada en tres meses, no nos aumenta de peso, en algunos adultos mayores nos puede incluso hasta bajar de peso, pero ¿cuál es el problema de este medicamento? Sus efectos secundarios gastrointestinales, los que, lo que está rotando conmigo en endocrinología, ven el efecto de la meformina y todos los efectos gastrointestinales que puede, que puede pasar en nuestro adulto mayor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este adulto mayor, pues no solamente toma la meformina, toma varios medicamentos y peor, la meformina genérica, tiene por ahí sus problemitas, pero entonces tenemos que tener cuidado, por eso que el inicio de la dosis en el adulto mayor muchas veces es dosis bajas, siempre se prefiere dosis baja, hablamos de 500 miligramos por día, ¿no? no de frente de un gramo, dos gramos de meformina, hay que tener cuidado por los efectos secundarios que puede prestar a nuestro paciente. Por otro lado, este medicamento está contraindicado en los pacientes que ya tienen una tasa de filtración menor a 30 mililitros por minuto, entonces, si ya tiene esta tasa de filtración baja o daño o compromiso renal, entonces, ya está contraindicado. Ahora, las guías, perdón, las guías en general mencionan esto, de que está contraindicado o que es una desventaja el uso en formina, pero ¿qué se ha visto? Que a veces le retiramos el medicamento y se le coloca la insulina y se le baja la glucosa, entonces, si no está muy alto los niveles de creatinina, se puede probar disminuyendo la dosis de la meformina y si ya está muy alta la creatinina, que se lleva más de dos y hay que tener cuidado. Pero de todas maneras debemos guiarnos, debemos guiarnos por las guías y la guía nos dice que si tiene menos de 30 la tasa de filtración mejor la evitamos. Entonces, luego tenemos el uso de la insulina, ¿no? Generalmente dice con una sola inyección diaria de insulina de intermedia o prolongada inicialmente sin límite de dosis rápidamente eficaz pero el filipídico mejorado. Una en cuatro inyecciones diarias, seguimiento, aumento de peso y polisemia y los análogos de la insulina son más caros que las insulinas en la intermedia, la regular o cristalina, sin lugar a dudas. Pero acá lo que es insulina pues siempre se inicia con dosis bajas para tener cuidado que no se le baje la glucosa a nuestro paciente que es lo que no queremos pero si está con glucosa se le va a más de 200, 300, entonces difícil que se baje de golpe la insulina porque tiene glucosa bien alta. Entonces de ahí que es importante el monitoreo de glucosa en nuestro paciente. Tenemos que conversar con el familiar por lo menos para que si puede conseguir un glucómetro excelente o si no hacer los controles más cercanos hasta que nuestro paciente ya esté controlado y para alejar un poquito más los controles. ¿Qué otros medicamentos se pueden utilizar? La sulfoniluria en el adulto mayor se prefiere usarlo muy poco muy poco sobre todo el medicamento que hay en el seguro o en las instituciones públicas como es la glibenclamida este cloropropamida ya no hay de uso hospitalario. Entonces la glibenclamida que se utiliza un montón entonces ya poco se recomienda porque muchas veces el paciente hace hipoglicemia si el adulto mayor tiende a hacer hipoglicemia baja la glucosa por tanto es un riesgo está constantemente en emergencia por la hipoglicemia entonces muy poco se prefiere la sulfoniluria se prefiere en dientes de acción corta puede ser la glicasíate pero que no hay acá no tenemos al menos en las instituciones públicas no hay qué más tenemos los agonistas de los receptores de GLP-1 que también nos ayudan por ejemplo con la pérdida de peso muchas veces el adulto mayor va bien reducción de eventos cardiovasculares también se ha visto requiere una inyección tiene efectos secundarios gastrointestinales otra vez que hay que tener cuidado hay más en detenimiento hay más disminución de la motilidad gastro motilidad intestinal y eso puede complicar otro tipo de problemas en el adulto mayor por eso hay que hay que manejarlo si vemos que tiene otro tipo y se empiezan a prestar otro tipo de problemas pues hay que buscar el medicamento que le ayude y es costoso al menos hasta ahora las tías tías solidein dionas muy poco se utiliza muy poco acá en Perú muy poco ahí y sobre todo ¿por qué? porque tiene muchos efectos colaterales en el adulto y en el adulto mayor y en el adulto digamos maduro retención de líquido incidencia cardíaca aumento de peso a la larga fractura óseas entonces es un medicamento que hay que tener cuidado la glinida que es parecida al efecto de las sulfonilurias aumenta de peso hipoglicemia otro de los medicamentos que se suele utilizar en los pacientes adultos mayores puede ser un inhibidor de la CGLT2 o la pérdida de peso reducción de la presión arterial sistólica nos ayuda mucho reducción de la mortalidad cardiovascular entonces es un medicamento que se usa pero que hay que tener cuidado con las candidias cibulovaginal infección del tracto urinario fracturas óseas amputación de miembros inferiores cetoacencia diabética en el adulto mayor si hay que tener un poquito más de cuidado con este tipo de medicamentos inhibidores de la DP4 que es otro de los medicamentos que se puede utilizar y que se puede utilizar incluso cuando tenemos problemas con la meformina podemos utilizar un inhibidor de la DP4 dentro de los medicamentos de la DP4 que no se recomienda mucho es el problema de las es el medicamento saxaglitina por riesgo de insuficiencia cardíaca inhibidores de la alfa glucosidasa tampoco hay acá en Perú muy poco se utiliza muy poquísimo porque tiene muchos efectos este gastrointestinales no sé si poco utilizado el adulto mayor generalmente utiliza el inhibidor de la DP4 pueden utilizar la meformina o la insulina que son los medicamentos que más se utiliza en ellas las insulinas hablamos de las insulinas por ejemplo de acción prolongada las que duran 24 horas o más ese tipo de insulina va mejor con el adulto mayor porque evita de que haga hipoglicemia o por lo menos disminuye disminuye riesgo de hipoglicemia las insulinas de acción prolongada ya que la NPH es una insulina que tiene mucho riesgo de hipoglicemia entonces más o menos acá hay un esquemita publicado en esa revista de geriatría donde dice acá debería ser mayor de 65 años ¿no? ya vimos inicialmente qué vamos a hacer ya está diagnosticado de diabetes ¿no es cierto? está diagnosticado se hace una valoración geriátrica integral situación de fragilidad o dependencia demencia moderada o grave entonces si no es así vamos a tenemos el paso a utilizar fármacos recomendados si tiene este problema de situación de fragilidad o dependencia o demencia moderada o grave si es así podemos utilizar medicamentos como la meformina que es segura la inhibidora de PP4 como ya le había mencionado insulina pero las insulinas de acción prolongada ¿ya? ¿qué es lo que no vamos a usar en ellos? ni sulfoniluria ni glinida ni pilitazona ni inhibidor de SGLT2 ni GLP1 ahora tiene insuficiencia renal avanzada si la tasa de filtración es menor a 30 mililitros por minuto podemos utilizar un inhibidor de PP4 ¿por qué podemos utilizar un inhibidor de PP4? por ejemplo la citalitina podemos regular la dosis de acuerdo al grado de insuficiencia renal bajamos a la mitad o a la cuarta parte de la pastilla y la insulina que es el medicamento que se utiliza pues de elección en los pacientes que tienen insuficiencia renal avanzada de estos medicamentos que afiguran acá nada que ver nada que ver en los pacientes que ya tienen este compromiso ahora si no es así y tienen pero tiene enfermedad cardiovascular entonces podemos utilizar la meformina el hidrores de GLT2 el GLP1 de acción larga el hidrores de P4 la piolitazona la insulina pero siempre la piolitazona hay que tener cuidado por los efectos que ya habíamos mencionado o sea si todo si no tiene nada de esto solamente tiene el problema del riesgo de enfermedad cardiovascular se amplían los fármacos recomendados en el adulto mayor pero de estos si hay que tener mucho cuidado con el problema de la piolitazona y como ven acá en estos pacientes con enfermedad cardiovascular todo lo que sean la sulfoniluria la linida que son secretagogos secretagogos de insulina no están indicados en el adulto mayor bueno esa es la clase con respecto a lo que es la diabetes en el adulto mayor ¿alguna pregunta? doctor este solo que es es bastante parecido también con el paciente que no es adulto mayor pero hay que tener un poquito más de cuidado y las dosis que son un poco más bajas ¿no? exactamente aquí el adulto mayor lo primero que vamos a hacer es como dice acá mira valoración geriátrica integral ¿no es cierto? por eso les puse este esquemita porque este esquemita nos ayuda entonces yo voy a valorar a mi paciente si tiene compromiso ya este cognitivo si hay dependencia funcional ¿no? para yo en base a eso plantear mis objetivos de tratamiento y como ve en este esquema ver qué medicamento le puedo dar a mi paciente y como dices siempre se aconseja iniciar con dosis bajas para evitar el riesgo del hipoglicemia y nunca olvidarnos de que la primera línea de tratamiento es la modificación de los estilos de vida si hay posibilidad de que nuestro paciente haga su ejercicio tiene que hacer su deporte pero siempre evaluándolo la capacidad que tenga ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna? ¿alguna? hacemos un descansito de diez minutos para la siguiente clase ¿ya? ok doctor gracias 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 seguimos con la siguiente clase ya ahorita lo presento gracias gracias y me escucha ¿no? gracias gracias si se escucha entonces empezamos ya bueno la siguiente clase es con respecto a la diabetes mellitus y tuberculosis entonces entonces hay que tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad que prácticamente complica todas las demás enfermedades y dentro de estas enfermedades tenemos la TBC la TBC que es una enfermedad infecciosa con una alta mortalidad así tenemos en la en la diapositiva que la tuberculosis ya conocemos que es causada por micobacteria tuberculosis por la bacteria dice cada año 10 millones de personas tienen un nuevo diagnóstico de tuberculosis a pesar de ser una enfermedad prevenible prevenible y curable 1.5 millones de personas mueren de tuberculosis cada año entonces esta es una de las principales causas de muerte de enfermedades infecciosas del mundo la diabetes no solo aumenta el riesgo de TBC ojo sino que aumenta la probabilidad del fracaso al tratamiento de TBC con aumento significativamente en la mortalidad y en el riesgo a desarrollar tuberculosis recurrente dame un segundito ya ¿no? de TBC es la personff de previo de TBC Ya, disculpen. Entonces, del mismo modo, la tuberculosis puede complicar el manejo de la diabetes y empeorar el control glucémico. Ambas condiciones tienen un impacto económico y de salud sustancial tanto en las personas como en su familia. Entonces, estamos hablando de dos pandemias que prácticamente se potencian entre ellas. Dice, estudios recientes muestran que entre el 10 al 30% de las personas con tuberculosis también padecen de diabetes. En regiones como el África se encontraba una prevalencia de TBC dos veces mayor entre las personas con diabetes con respecto a los que no tienen diabetes, el doble. Bien, en Pakistán la prevalencia de tuberculosis en las personas con diabetes ahí es mucho más. Fue 10 veces mayor que en aquellos que no tienen diabetes. Y esto es una afirmación biológicamente plausible como vamos a ver en la fisiopatología de la tuberculosis y la diabetes. La diabetes puede disminuir la eficacia de las acciones preventivas de la tuberculosis activa al facilitar la infección de adquisición reciente y la reactivación de formas latentes. Estas observaciones justifican la búsqueda sistemática de la diabetes en todo contacto de TB y tratamiento de los casos con forma latente que coexistan, donde coexista la diabetes. Miren esta diapositiva. Esta es una diapositiva de reciente información de acá del Hospital de Emergencias Grau con respecto a lo que es diabetes. Bueno, en la diapositiva tenemos diabetes, VIH, perdón, tuberculosis según VIH y diabetes del dos mil diecinueve al dos mil veintidós. Miren, tenemos acá la prevalencia de diabetes y tuberculosis que qué tanto por ciento representa. En el último, en el año anterior, en el dos mil veintidós, miren, los casos de tuberculosis y diabetes prácticamente se han incrementado aproximadamente en el catorce, casi el quince por ciento de los casos. Esto de aquí está dentro de las cifras que hemos mencionado en las estadísticas que mencionan de diez a treinta por ciento y ha superado, ha superado a los casos de tuberculosis y VIH que anteriormente, que anteriormente prácticamente era similar o mayor que los casos de diabetes. Eso era en los años, en los casos de tuberculosis y VIH, pero en el año anterior prácticamente los casos de diabetes y tuberculosis han sido mayor que los pacientes que han tenido tuberculosis y VIH que antes era mucho mayor. Entonces, esto está aumentando, ¿por qué? Quién sabe, ¿no? Estos años de pandemia prácticamente puede ser que ha habido un mal control de la diabetes. Los pacientes, pues, no han obtenido su medicamento adecuadamente, no han seguido un control adecuado y eso es lo más, para mí, lo más probable que no hemos podido darle o hacerle los controles laboratoriales adecuados. Entonces, han caído en un mal control de la diabetes y, por ende, han tenido el riesgo de contagiarse de familiares cercanos que viven en la casa. Además, con este encierro que ha habido por la pandemia, más todavía riesgo y ese riesgo ha hecho que en ellos se aumente. Eso podría ser una explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diabetes o qué es lo que hace que el paciente diabético sea más fácil de contraer tuberculosis? Entonces, la mayor subtilidad en las personas con diabetes al contraer tuberculosis puede ser explicada, dice, por defectos en la inmunidad celular causados por la hiperglicemia, además de las alteraciones de la función de los leucocitos. Entonces, ya hemos visto o ya sabemos que la, que esta glucosa, que este exceso se pega en todas las proteínas. Entonces, todo el orgánico tiene proteínas y eso va a alterar su función. Así, la inmunidad celular innata parece estar más afectada en estas personas. La hiperglicemia y los productos finales de glicación avanzada llevan un estado persistente de pobre nivel de activación de los leucocitos polimorfonucleares. Estos productos finales de glicación avanzada prácticamente alteran la función del leucocito, como son disminución de la adherencia, quimiotaxis, fagocitosis y la destrucción intracelular. Entonces, están desganados, están sin ganas. Cuando uno tiene un exceso de glucosa, un paciente que tiene diabetes está todo sin ganas, cansado, débil. Igual nuestro sistema de defensa está igual que nosotros. Imagínense, es tan, es tan fácil que la infección se propague, que la infección sea mucho mayor que un paciente que no sea diabético por este problema que sucede en la inmunidad del paciente diabético. Ahora, estos cambios biomoleculares son plausibles dados por la significativa correlación negativa entre los niveles de hemoglobina aislada y la actividad bactericida de los neutrófilos. Imagínense, ¿no? Mayores niveles de glicosa, menor actividad bactericida de los neutrófilos. Ojo, por eso que los pacientes, aquí hay un estudio que se hizo, que hicieron sus compañeros con respecto a diabetes y la pandemia de COVID. Y se vio que los pacientes que tenían mal control de la diabetes tenían más riesgo de complicaciones por COVID. O sea, esto, esto que dice acá, pues se cumple para todas las enfermedades infecciosas que pueda presentar nuestro paciente con diabetes. El sistema antioxidante involucrado en la actividad bactericida se ve alterado y se describe que el buen control metabólico de la glucemia es capaz de rectificar algunas de estas deficiencias. La inmunidad celular adactiva también se afecta en esa persona, dada por una disminución de la respuesta proliferativa linfocítica de estímulos y algunos patógenos. Entonces, hay ese problema, hay ese problema en los pacientes diabéticos. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros pacientes diabéticos, ya que se está incrementando ese riesgo de, ese diagnóstico de TBC en ellos. En esta, en esta diapositiva, es una, dice, respuesta inmunitaria a la provocación de tuberculosis con aerosoles a animales con diabetes experimental, ¿no? Acá tenemos las características, miren, un paciente con normoglicemia, perdón, en una ratita, si no me equivoco fue en ratitas, donde tenían normoglicemia y tenían diabetes. Entonces, aquí en los eventos temprano, los eventos temprano, vamos a ver que no hay una respuesta adecuada en, en los, en el caso de los, de las ratitas con diabetes frente al mycobacterio, ¿no? Frente al mycobacterio hay una mala respuesta. Vemos que acá hay una baja secreción, hay una, una lenta secreción, mientras que acá hay un sistema de defensa que ya está empezando a actuar. Acá, todavía, nuestros neutrófilos todavía no están actuando frente al, 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 al mycobacterio. En cambio, acá ya incluso ha entrado las células dendríticas, ha entrado las células de reconocimiento, de tal manera que ya se da una respuesta, mientras que acá, mientras que acá la respuesta es mucho más lenta, se propaga más, se va a ver una mayor propagación de más días y más chances de propagarse el, 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 la enfermedad. Entonces, pero se ha visto que hay una, una mala respuesta, una respuesta exagerada, va a haber una respuesta exagerada con una inflamación, ¿no? Pero a destiempo, digamos así, ya no en, en el momento que debería ser, sino en el, en el, en un momento inadecuado. Se exaspera esa respuesta, hay mayor incremento de producción de citoquinas, alterando la, la respuesta inflamatoria, la, la respuesta inmune, como debería ser. Entonces, 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 experimentalmente también se ha visto esta deficiencia en esta mala respuesta deficiente frente al mycobacterio, de, mycobacterio, en el caso de la, de la tuberculosis. Bien, entonces, hay una explicación, un mecanismo de, de, fisiopatológico que nos explica este problema de la diabetes y la TBC. Ya todos conocemos cuáles, este, los síntomas de la TBC, ¿no? Todos por 15 días o más, pérdida de peso, falta de apetito, fibra, asuración nocturna, debilidad y cansancio. A veces nos envían los pacientes que tienen pérdida de peso, ¿no? Y hay que hacer la diferencia muchas veces con problemas de TBC y no es que seas un diabético. O a veces tenemos un paciente que tiene diabetes y tiene TBC a la vez. Entonces, hay que ser cauteloso, ¿no? Dice, se plantea que los síntomas de la tuberculosis en el momento diagnóstico fueron similares tanto en la diabetes como la tuberculosis, como los enfermos con TBC, y que dentro de las comodidades más frecuentes, en los primeros, se encuentra la hipertensión arterial. Estos investigadores observan las formas clínicas frecuentes con diabetes en la pulmonar en el 88.2%, seguido de las formas extrapulmonares y mixtas 9.4%. En los aspectos radiológicos, la presencia de lesiones pulmonares cavitarias con afectación multilobular es más frecuente en las personas con diabetes y TBC, ¿no? La afectación multilobular es más frecuente. Y eso podría explicarse por el mecanismo fisiopatológico. ¿Qué nos dice la guía del MINSA? ¿Qué nos dice la guía? En toda persona afectada por TBC debe realizarse el camisaje de diabetes con glicemia en galluno. Los pacientes con comorbilidad diabetes TBC deben ser evaluados mensualmente por el especialista o médico consultor. Todo paciente con comorbilidad debe recibir los sistemas de tratamiento de acuerdo al dispuesto en la norma técnica del manejo de la tuberculosis. Bueno, la última norma técnica es del 2013, donde se menciona la diabetes y TBC y hay una nueva norma del 2018, pero he revisado y parece que o no he podido revisar bien y no encuentro lo que menciona la TBC y la diabetes. Bueno, los esquemas de tratamiento para la TBC son de acuerdo al frotis, de acuerdo si es una MRD, MDR o es una TBC, XDR o es una TBC sensible. Simplemente, ahí no hay cambio, ahí no hay cambio. Entonces, paciente se maneja su problema de tuberculosis en el programa y en el caso de la diabetes vamos a ver algunas cositas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Con respecto a la elección de los medicamentos para la diabetes en pacientes con TBC, debe tenerse en cuenta las posibles interacciones entre medicamentos, especialmente con la rifampicina, que es un medicamento esencial en el tratamiento de tuberculosis, si tiene metabolismo hepático, interfiriendo con algunos antidiabéticos. Entre las opciones de manejo de antidiabéticos orales tenemos a la meformina, la miguanida y hidroelalfaglucosides aprob, que no se utilizan acá. Por otro lado, tenemos la insulina. Estos medicamentos pueden usarse como monoterapia o combinado. La prioridad debe ser tratar la tuberculosis y según la Asociación Americana de Diabetes se recomienda un punto de corte en el caso del buen control glicémico que la glicosilat sea menor a 7%. Para escoger un medicamento de elección, refieren que no hay evidencia sobre qué tipo de medicamento se prefiere. Se menciona a los antidiabéticos orales y a la insulina como las principales opciones, las biguanidas y las sulfonilubrias. ¿Qué son los medicamentos y la insulina? ¿Qué son los medicamentos que más se conocen en el tratamiento de estos pacientes? Entonces, la meformina se ha reconocido como medicamento de primera elección para el tratamiento de diabetes tipo 2. Las ventajas de la meformina son la experiencia con el medicamento, bajo riesgo de polisemia, efectividad, bajo costo, efectos beneficiosos para la enfermedad cardular, pocas interacciones reportadas con rifampicina y un potencial beneficio para la misma tuberculosis. Se menciona que puede haber un beneficio extra de la meformina, pero las ventajas serían, y acá ese es el problema que tenemos con los pacientes que tienen efectos adversos gastrointestinales, entonces hay que tener cuidado con los pacientes que empeoran con los medicamentos antituberculosis y el riesgo de toxicidad, incluyendo la posible acción celáctica, aunque esta es muy rara. Entonces, ¿qué pasa con la meformina? Dos cosas, dos cosas. Uno es que se incrementan los efectos gastrointestinales, pues muchas veces los pacientes presentan náuseas, vómitos, alteración de las enzimas hepáticas. Por otro lado, a veces estas alteraciones, estos cambios, la meformina no lo logra controlar, entonces el paciente empieza a hacer valores altos de glucosa, entonces en esos casos no voy a poder seguir dándole la meformina, necesariamente tengo que hacer el cambio de medicamento. Son muy pocos pacientes, son muy pocos por la experiencia que tengo, muy pocos pacientes que pueden continuar con meformina durante el tratamiento de su tuberculosis. Pero la información de otros países, también de acá en Perú, es que si se puede controlar y llegamos al objetivo del control de la diabetes, que es glicosilada menos del 7%, y el paciente no tiene los efectos gastrointestinales, no tiene problemas de ese tipo, con enzimas hepáticas, todo eso controlado, entonces podemos continuar con la meformina, si no tenemos que cambiar. ¿Qué más que otro medicamento se suele utilizar? La sulfoniluria. Mencionado que su principal desventaja serían herido y polisemia, e interacciones con la rifampicina, por eso que este medicamento generalmente se suspende, y entra a tallar la insulina en los pacientes. Entonces, ahí hay que tener cuidado con las sulfonilurias. Poco se utiliza en lo que es pacientes con diabetes y tuberculosis. Entonces, y la otra opción es la insulina. Acá mencionan como tercera opción, pero hay guías en otros países que es primera opción, primera opción. Ecuador tiene su guía donde menciona uso de insulina para pacientes con diabetes y TBC. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente, cuando el paciente está bien controlado la diabetes, va a haber una mejor respuesta al tratamiento de la tuberculosis. Hay una mejor respuesta al tratamiento de la tuberculosis. Entonces, por eso es que en otros países es de primera elección, la insulina. ¿Ya? Dice acá, bueno, en esta guía de acá que se menciona acá, dice, la insulina estará indicada en caso de hipolisemia severa con glicosilada mayor de 10% o más de 18 milimol por litro. Aunque tiene eficacia ilimitada, también es más costosa, requiere refrigeración y exigencia escutánea con monitoreo constante personal y riesgo de hipolisemia. Eso sí es verdad, ¿no? Entonces, paciente generalmente tiene que tener su glucómetro a la mano para que pueda ir viendo cómo va, ¿no? Y un monitoreo más frecuente de la diabetes. Entonces, entonces tenemos la insulina como una de las opciones principales en el manejo adecuado de la diabetes. Entonces, y también hay que tener cuidado que los pacientes a veces abandonan los tratamientos, ¿no? Por el hecho de tener más medicamentos que están tomando tanto para la TBC como para diabetes, entonces a veces dejan de lado. Entonces, paciente con diabetes TBC, hay que decirle que el control de la diabetes adecuado le va a ayudar a manejar mejor o tratar mejor o curar mejor su tuberculosis. Y esta diapositiva es para tomar en cuenta, ¿no? Dice por qué y cuándo utilizar la mascarilla y el respirador N95. Dice, ¿no? El paciente con tuberculosis, pues necesariamente tiene que utilizar su mascarilla por lo menos una quirúrgica y si el paciente tiene una N95 cuando está en la consulta es mejor. Y en el caso de estar en casa puede utilizar su mascarilla quirúrgica. Y esto de acá. Los familiares deben usar un respirador N95 mientras que el paciente siga saliendo positivo en el BK. ¿Por qué? Porque hay que evitar ese contagio de los contactos. Y eso es lo que no tomamos conciencia. Y eso es lo que nos falta. Estamos en la casa, vemos que hay un paciente con tuberculosis y todos los familiares están sin mascarilla. Entonces, el riesgo es alto de que los contactos también tengan. Claro, estadísticamente, pues no se contagian todos, pero sí uno, dos, tres de los contactos directos puede contagiarse la TBC. Entonces, sensibilizar, concientizar a las personas para que esta enfermedad de la pobreza, como se dice la tuberculosis, no se incremente más. Es cuestión de prevenir, es cuestión de sensibilizar, sensibilizarnos todos para poder, en el caso del personal de salud, poder orientar a las personas. Por eso es que este tema es interesante. Vamos a poder ir a orientar cuando estemos en nuestro centro de salud. Nos falta eso, nos falta eso, que nosotros sepamos para que podamos orientar a nuestros pacientes. ¿Por qué tienes que utilizar mascarilla también tú? Para que no te contagies y continúes con la cadena de transmisión y continúa la transmisión y somos uno de los países que tiene más tuberculosis en el mundo. Porque desgraciadamente los peruanos somos un poquito desordenados. Y también como médicos, como estudiantes de medicina o de ciencias de la salud, pues hay que tener cuidado porque el uso de la mascarilla, por lo menos la quirúrgica, debe utilizarse en la práctica médica porque no sabemos con qué paciente estamos. Al menos sería una recomendación o por lo menos en lugares o en ambientes donde se ha cerrado. Prefiero utilizar su mascarilla. Si es ambiente ventilado, tal vez no. Pero hay que tener cuidado. Entonces, enfermedades prevenibles como la tuberculosis, como la diabetes, se puede reducir su prevalencia, su incidencia. Y cuando están juntas, hay que tratar de manejar adecuadamente tanto la TBC como la diabetes para una recuperación, una buena recuperación de nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta? La otra clase es más cortita, ¿ya? Para poder avanzar. ¿Proyecto o alguna o alguna preguntita? Creo que no he ido de acuerdo. Entonces, seguimos con la otra clase, ¿ya? Un segundito. ¿Puedo? Gracias. Gracias. Esto ha sido en base a información de la revista Diabetes Care, donde hace mención a ciertas situaciones especiales que hay que tener en cuenta, ya que muchas veces el mal manejo en estos lugares hace que la diabetes se complique más, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el manejo de la diabetes o las recomendaciones que se hace cuando se maneja la diabetes en instituciones correccionales, en cárceles. Las personas con diabetes, dice, en centros penitenciarios deben recibir atención que cumpla con los estándares nacionales. Muchas veces esto no se hace, ¿no? El paciente a veces pues abandona el tratamiento. El tratamiento continuo de la diabetes es importante para reducir el riesgo de complicaciones posteriores, incluidos los eventos cardiovasculares, la perda visual, la insuficiencia renal y la amputación. Entonces, toda persona tiene derecho a que continúe con su salud estando en prisión, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener ese control adecuado de la diabetes. ¿Qué más recomiendan? Los pacientes con diagnóstico de diabetes deben tener un historial médico completo y someterse a un examen físico de admisión por un profesional de salud autorizado de manera oportuna. Los pacientes tratados con insulina deben tener una determinación de glucosa dentro de una a dos horas de su llegada. Es parte del protocolo que se sigue para las personas con diabetes y que entran a prisión. Los medicamentos deben, y la terapia nutricional, la terapia médica nutricional debe continuar sin interrupción al ingresar al entorno correccional. Entonces, supuestamente, supuestamente deberían continuar con su alimentación saludable, ¿no es cierto? Objetivo de control. Prácticamente son los mismos objetivos de control que hayamos visto. La glicosilada menos de 7%, presión arterial menos de 130 sobre 80 y lípidos, colesterol LDL menos de 100. Entonces, son las mismas recomendaciones. Lo que se hace hincapié acá es que se tome en cuenta, ¿no? Se tome en cuenta y no se abandone al paciente. Eso es lo que menciona la guía. Otro de los problemas que también se ha visto es diabetes y el empleo, ¿no es cierto? Dice, cualquier persona con diabetes, ya sea con o sin insulina, debe ser elegible para cualquier empleo para el que esté certificado. Muchas veces este es un problema que se ve tanto a nivel, digamos, de acá en Lima o en cualquier sitio del mundo, y también se ve en lugares distantes, donde hay que definir al paciente las condiciones en que está, ya que el, digamos, el empresario muchas veces pide al médico de que le dé una evaluación, un informe médico de la capacidad del paciente. Entonces, nosotros tenemos que ser lo más objetivo posible, sin perjudicar al paciente, lógico. Y tampoco vamos a perjudicar a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, para eso se hace una evaluación de nuestro paciente. Dice, dado que la diabetes es una enfermedad crónica en la que el estado de salud y los requisitos de control cambian naturalmente con el tiempo, es inapropiado y médicamente innecesario se recopile todos los valores de la laboratoria anteriores o información relacionada con la diabetes. Entonces, la diabetes, vamos a ver qué puede pasar por periodos donde esté mal compensada y hay periodos donde esté muy bien compensada, que esa es la idea, ¿cierto? Entonces, y a medida que va mejorando nuestro paciente, vamos viendo que es un paciente que puede ejercer cualquier actividad. Las personas con diabetes deben ser consideradas individualmente para el empleo según los requisitos del trabajo específico y la afección médica, el régimen de tratamiento y el historial médico de la persona. Cuando surgen preguntas sobre la actitud médica de una persona con diabetes para un trabajo en particular, un personal de salud con experiencia en el tratamiento de la diabetes debe realizar una evaluación individualizada. siempre se debe incluir la opinión del médico tratante. Entonces, vamos a hacer la evaluación del paciente. La evaluación del empleo debe basarse en datos médicos suficientes y apropiados y nunca debe basarse únicamente en un solo dato. Las pautas y protocolos de detención pueden ser herramientas útiles para tomar decisiones sobre el empleo, empleos que se usan de manera objetiva y se basan en los últimos conocimientos científicos sobre la diabetes y su control. Entonces, la evaluación del riesgo de seguridad de los empleados con diabetes. Dice, la evaluación del riesgo de seguridad de los empleados con diabetes incluye determinar si las preocupaciones son razonables a la luz de las funciones laborales que debe realizar la persona. La mayoría de las personas con diabetes pueden controlar su afección de tal manera que no existe un riesgo mínimo de incapacidad por hipolisemia en el trabajo. Un solo episodio de hipolisemia grave no debe descalificar per se a una persona para el empleo, pero es posible que una persona con episodio recurrente de hipolisemia grave no pueda realizar ciertos trabajos de manera segura, especialmente cuando esos episodios no pueden explicarse. Entonces, para resumir esto, el paciente diabético que está bien controlado, que está en toda su capacidad física, mental, no hay deterioro cognitivo, no hay ningún problema, puede ejercer la labor correspondiente y si no ha tenido periodo de hipolisemia, más todavía. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? El medicamento que está utilizando, ¿no es cierto? Si está utilizando una meformina, es un paciente que puede realizar las actividades laborales de acuerdo a lo que él realiza, ¿no? Pero si está utilizando medicamentos como la insulina, como secretagogos, entonces, en este caso, pues, las recomendaciones son importantes para evitar las hipolisemias, ¿no es cierto? Una de esas recomendaciones es que el paciente tome su medicamento junto con su alimento, tanto del secretago sulfoniluria como de la insulina. ¿Qué pasa si un paciente va a trabajar, sale a trabajar apurado porque se hizo tarde, se colocó la insulina y se va a trabajar sin tomar su desayuno? Entonces, ese paciente puede hacer una hipolisemia en pleno centro de trabajo. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Se le diagnostica su hipolisemia, listo, todo salió de la crisis, del estado hipolisémico, mejoró todo. Pero ya de antemano, la empresa va a tener cierto cuidado, digamos, entre comillas, lo va a marcar ese paciente, ¿no? Como va a pensar de que no puede realizar las actividades que se le recomienda en la empresa. Entonces, de ahí la importancia, de ahí la importancia. Por eso, cuando yo hablo, ¿cuáles son los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes? La educación es uno de ellos, la educación es uno de ellos. Por eso que hay que educar a nuestros pacientes, por eso que hay que insistir en la educación a nuestros pacientes, para evitar estas complicaciones como las hipolisemias, que lo pueden limitar en el trabajo o lo pueden incluso hasta sacar del trabajo. Por eso que no es complicado, no es complicado. La diabetes hay que manejarlo en base a esos pilares fundamentales del manejo de la diabetes que yo ya les indiqué en la primera clase, ¿no? Alimentación saludable, actividad física, la toma de sus medicamentos, la salud mental y la educación. Esos son los pilares fundamentales. Dentro de la educación, el automonitoreo, el manejo adecuado de los medicamentos, sensibilizar sobre estos problemas como la hipolisemia, ¿no? Y cómo evitarlo. No es que, ah, ya le da la hipolisemia, tienes que aprender a tener chocolates en el bolsillo, tener caramelos en el bolsillo. Está bien, pues, tener caramelos en el bolsillo, pero no es esa la idea, sino es evitarlo. No tratarlo. Tratarlo, claro, también, pero principalmente evitarlo. Entonces, eso va a evitar complicar su actividad física, ¿no? En el paciente. ¿Qué otro concepto más que hay que tener en cuenta acá? Entonces, los pacientes, dice, acomodar a los empleados con diabetes. Durante la pandemia de COVID-19, uno de los pacientes que no podía exponerse al COVID o a tratar de evitar el COVID, eran los pacientes con diabetes y, sobre todo, si eran obesos, por el alto riesgo de complicaciones y de mortalidad. Entonces, por eso que el paciente hacía trabajo remoto. Y así, hay otros trabajos, entonces, que tienen problemas de la visión, que tienen problemas de la marcha, que tienen neuropatías, donde el paciente se le ubica en otra actividad laboral de la empresa que pueda continuar ejerciéndola. Entonces, la ubicación de acuerdo a las complicaciones que tenga nuestro paciente. Entonces, de esa manera, no se perjudica a la empresa y no se perjudica nuestro paciente porque él sigue elaborando y la empresa sigue teniendo un trabajador, digamos, que cumple su trabajo tal como debe ser. Entonces, muchas veces estamos en esa situación. Muchas veces el informe médico que tenemos que hacer, tenemos que ser objetivo y tenemos que recomendar a nuestros pacientes. Entonces, a veces es necesario incluso, cuando trabajamos en periferia, hacer labor educativa en las empresas, ¿no es cierto?, para que tomen en cuenta estos aspectos. Porque muchas veces, por desconocimiento, los jefes de las empresas, pues, no entienden mucho este tipo de problemas, ¿no? Entonces, de ahí que es importante la información y la educación. Otro de los problemas en los pacientes con diabetes es la conducción de vehículos, ¿no? La evaluación de los conductores con diabetes debe incluirse en una evaluación por parte del médico tratante u otro especialista en diabetes que pueda revisar el historial reciente de la diabetes y ver si el conductor tiene una condición que afecta su capacidad de conducir. El aporte dicho médico esencial para evaluar el control de la diabetes de una persona y determinar si la operación de un vehículo motorizado es segura y practicable. Entonces, si surgen dudas, hay que conversar, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertos criterios o condiciones que el médico va a solicitar para la evaluación de los pacientes con conducción de vehículos. Entonces, en este sentido, pues, el paciente... Un segundito ya, un minutito, no demora. Un segundito ya, un minuto. Entonces, las condiciones, por ejemplo, de una neuropatía diabética, ¿no? De miembros inferiores, una retinopatía. Todo eso puede alterar en la conducción adecuada de un vehículo. Entonces, o la frecuencia de las hipoglicemias. El paciente hace una hipoglicemia y de repente choca su auto, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Entonces, de ahí es importante la comunicación con el paciente. Entonces, ¿qué información debemos solicitarle a los pacientes que conducen vehículos y tienen diabetes? Si el conductor ha tenido un episodio de hipoglicemia severa que requirió intervención de otra persona en los dos años anteriores. Si hay una explicación para la hipoglicemia. Si el conductor tiene un mayor riesgo de hipoglicemia grave. Si el conductor tiene la capacidad de reconocer una hipoglicemia incipiente y sabe cómo tomar las medidas correctivas apropiadas. Entonces, acá, que el paciente sepa reconocer una hipoglicemia leve, incipiente, ¿no? Y en ese momento pueda darle solución. Por ejemplo, el uso de caramelos en ese momento. Por otro lado, tenemos acá si el conductor proporciona pruebas de un autocontrol suficiente de la glucosa en sangre, ¿no? Que tiene conocimiento del manejo del glucómetro. Si sabe manejarlo adecuadamente. Si el conductor tiene alguna complicación relacionada con la diabetes que afecte la conducción segura. Que requiera una evaluación adicional, ¿no? Un pie diabético, una retinopatía diabética. Si el conductor tiene un buen conocimiento de la diabetes, tratamiento, educación. Ha sido educado sobre cómo evitar la hipoglicemia mientras conduce. Y está dispuesto a seguir un plan de tratamiento sugerido. Entonces, el paciente, en este caso el paciente conductor, ¿no? Que sepa aceptar las recomendaciones. Entonces, todo eso es importante porque de esa manera vamos a evitar... De esa manera... Perdón, ahí termina. Entonces, de esa manera vamos a evitar que el paciente ponga en peligro su vida de él o de las personas que pueda atorpellar o que pueda chocar a otro vehículo, ¿no? Entonces, se ve que si tiene ese tipo de problemas, se puede cambiar de medicamento, se puede cambiar del tipo de insulina, ¿no? Una revaluación por el especialista correspondiente según la complicación que tenga. Entonces, todo eso es importante y todo esto entra en lo que es la educación de la diabetes mellitus, en este caso, en pacientes conductores de vehículos. Bueno, eso sería la última clase de diabetes. ¿Alguna pregunta? Doc, así como a los pacientes que tienen alteraciones visuales se le pone como observación en el momento de su licencia, ¿igual pasa con los diabéticos? Claro, de hecho, imagínate una retinopatía moderada severa que ya hay un compromiso, por el mismo compromiso de la visión, ¿no? Ya la visión está comprometida, entonces, pues, le tiene que pasar por el especialista y el paciente también ser consciente, pues, ¿no? De su estado general, de su estado en este caso de la visión. Ok, gracias. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta sería la, creo que con esto ya terminan lo que es las clases de diabetes, ¿no? No sé, doctor. Creo que sí, no lo tienen los delegados. Ah, ya, muy bien. Entonces, de mi parte, esa sería la clase, creo que la última clase que tengo con ustedes, ¿ya? Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Ya, hasta luego.